La Administración Municipal adquirió 10 nuevas motocicletas con las que busca apoyar el tema de movilidad en sus diferentes dependencias. Estas motocicletas estarán adscritas a las Secretarías de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Gobierno, Infraestructura y Tránsito. Son Son es un municipio de más de 500 kilómetros de carreteras terciarias, de vías terciarias, 500 kilómetros. Además, hoy tenemos una parte muy compleja con lo que tiene que ver con el tránsito de Son Son, para eso adquirimos dos motos para el tránsito. Cuatro motos para Sarima, Sarima tiene Agricultura y Medio Ambiente y hay que viajar a las veredas. Entonces, pues imagínense ustedes, estos muchachos, sin tener que ir, los técnicos, los profesionales, y dejamos aquí tres motos y una va para el Magdalena Medio. Igualmente, vamos a tener otras motos en obras públicas, dos motos en obras públicas, dos en gobierno, son 10 por todas. Las motos adquiridas por el municipio son marca Honda, de 190 y 250 centímetros cúbicos. Motos para estas vías terciarias, que son sin pavimento, son vías destapadas y esta es la moto que se utiliza. Facilita la operatividad, la asistencia técnica, las gestiones del tránsito, las gestiones del gobierno, las gestiones en las diferentes veredas en infraestructura física, que tanto en el arreglo de escuelas, en fin, en una y otra. Eso es movilidad, hoy se necesita movilidad, sin movilidad no es posible. La inversión en estas motocicletas fue de 165 millones 900 mil pesos. La inversión en estas motocicletas fue de 165 millones de pesos.